Y entonces, ¿qué pasó? Vea pues, el número ideal de parejas sexuales que uno debe tener. Ay, ¿usted cree que cuántas? Según quién, porque también hay que mirar quién hizo ese estudio, porque si es Esperanza Gómez, pues no, creo que sea un... No, es un estudio que realizaron a través de una página online. De porno, sí. Sí, señor, finalmente han revelado que el número mágico que ambos géneros encuentran como el ideal de parejas sexuales es de 12 amantes. ¿Cómo? O sea, 12 parejas sexuales... ¿Pero en la vida? Sí, en la vida. ¿O al tiempo? En la vida. No, no, pero sí, la pregunta. Está muy buena la pregunta, ¿no? ¿Cuánto debería tener? O sea, el número ideal de parejas sexuales en la vida debe ser 12 personas. Porque yo le dije a mi tía, yo le dije a mi tía en estos días, Sarita, yo le dije, tía, ¿cuántos hombres ha estado? ¿Y qué cuántos? Me dijo, no, Morgan, pues por ahí como con seis. Y yo le dije, ¿en serio, tía? Dijo, sí, es que esta mañana ha estado mala. Ay, no. Pues, Yanita, poneme a vos las personas que es una mujer seria. Señora, cuénteme. El estudio realizó una página de citas online y descubrió que ambos sexos concuerdan en que 12. es el número perfecto de amantes, ¿cierto? Entonces, mientras que alguien con menos de 10 amantes es demasiado conservador y sexualmente es muy inexperto. Ah, no, entonces yo soy conservador y sexualmente inexperto. La vida ya es como un poquito pasado, considero yo, ¿no? Oiga, mi abuelita, oiga. Ay, no, pues será que somos muy inocentes todas las mujeres que pensamos que 19 ya es un número muy grande. Loquillo, loquillo, opinión de... Pues es que con el sueldo de loquillo sí le da pa' 10. Pero, Sarita, opinión masculina, ¿usted qué opina de esa encuesta, loquillo? Amigo, en el sexo el número perfecto es 69. Pero no parejas, o sea, digamos parejas cuantas. Porque si usted tiene más de esa cantidad, mejor mándeselo plastificar. Mientras que alguien con menos de 19 amantes es demasiado conservador, ahí lo reitero, pues consideran que es una persona egoísta y difícil de compraser si pasa de pareja en pareja fácil. Ay, no, pues qué pena con ustedes, pero yo ni siquiera, o sea, con los dedos de las manos puedo contar. No, cuente con estos 11 deditos que les estoy mostrando. No, loquillo es que usted se pasa en serio, o sea, más de 19. Pero sabe que había... Así digan que yo tengo novio cada mes, yo no he llegado hasta los 19. No, va en 18. Eso supone que 12 es el número ideal. Si 12 está pasado, imagínese 19. No, a mí me parece, es una promiscuidad. Yo tengo una prima que llegó a los 19. Yo no he llegado. Y cuando llegó a los 19 ya se había acusado como con 40. Ay, imagínese. Horrible. Era un tiro. Y yo qué sé. Mire, Sarita, Sarita, esas cosas no se hacen. Vea, de hecho, yo por lo menos estoy totalmente en contra de eso. De hecho, estoy haciendo una campaña para ver si la gente deja de ser tan promiscua. Sí. En estos días pasé ahí por la calle 24, ahí es donde mantiene el loquillo. Donde hay un centro acuático y todo eso. Sí, sí, sí. Bueno, y estaba pasando ya una muchacha con minifalda. Tú conoces muy bien el celular. Sí. Lo he mencionado muy bien hoy. Saludo para... Sí, vamos a te ahogues un día de esto ya. Saludo para Clarita, Tatiana, todas ellas. Bueno, resulta que... No, y estaba una muchacha ahí en minifalda y con escote parada en una esquina. ¿Cómo, cómo? Así linda, hermosa, con escote parada. Así, parada, parada en una esquina. Yo le dije, mamita, ¿qué es eso? Le dije, mamita, usted por mucho tiene 18 añitos, reflexione, por Dios. Papi Morgan. Sí, así, yo le dije, mamita, reflexione, ¿qué es eso? Reflexione, usted dijo, reflexiona, papi. Usted, 18 añitos, con una minifalda ahí vendiendo su cuerpo. Sí. ¿Usted qué cree que pensaría su mamá? Le dije, piense, por favor, piense en su mamá. ¿Qué pensaría ella? Dijo, pues no, se pondría muy brava porque está en la esquina de ella. Hombre, no hagan eso, ¿qué es esa porquería? No hagan eso. Pero entonces el número ideal es 19. No, el número ideal es 12, 19, ya se pasó pues tampoco. Pero entonces sí es en la vida, ¿cierto? Es en la vida. Por ejemplo, Nacho Vidal, ¿cuántas mujeres ha tenido? No, porque él no se involucra sentimentalmente con ellas. Eso cree uno. ¿Cómo? Eso cree uno. Hace tirititilla. Yo, pues que no tiene que estar grabando una película porno diciéndole, usted es una persona que me llena de sentimientos en mi alma, pero no sabe si se involucra. O sea, no me diga que usted es de las que ve la película hasta el final. Es una persona que llega a mi corazón, a mi alma, con muchos serios, como Sarita. Ay, no, uno tiene que estar con quien quiere, con quien el corazón se le alborota. No nada más, el corazón. Uno tiene que estar con una persona nomás. Yo, después de 19, les cojo la mala a todos. Yo también. Sí. Ahí estás. ¿Cuál es la buena? Pero, Sarita, no me diga que ustedes son de las que ven las películas porno hasta el final para ver si se... Yo no veo películas porno. No. Ya a las 48 de la mañana. A ver, a la loca y vea. Las vea hasta el final a ver si se casan. Vaya a la oficina donde, Clarita. Las vea hasta el final para que... Yo quiero que digan eso para ver si se casan los que... Ay, Dios. Fin de semana del Coyote 748 aquí en...